Estamos viendo enormes breakouts en Bitcoin. En el vídeo de hoy voy a hablar de por qué todo ha cambiado para Bitcoin en los últimos días y por qué estamos viendo estas subidas ahora mismo. Además voy a hablar de por qué hay que estar preparados para cierta volatilidad en las próximas 24 horas. Así que aseguraos de ver este vídeo desde el principio hasta el final si estáis involucrados en el espacio cripto. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y lo que podemos ver desde la última vez o bueno desde donde lo dejamos podéis ver que Bitcoin ha tenido un buen empujón hacia los 44.000 dólares y estamos teniendo un pequeño retroceso recientemente. Como sabéis lo que dije es que una vez que atravesáramos en el marco de tiempo diario específicamente esta línea roja, esta línea roja de aquí, cuando la atravesáramos en el borde de la caja naranja esperaba que tuviéramos una buena subida al alza. Ahora la primera parada sería la media móvil de 50 periodos, ¿vale? La media móvil de 50 días nos rechazaron una vez pero la segunda vez la superamos y una vez que superamos este punto dije que el siguiente nivel de resistencia estaba aquí arriba en la línea naranja. No llegamos a la línea naranja pero nos acercamos bastante a ella. Lo más importante, a ver hagamos zoom out, podéis ver que el retroceso que tuvimos ahora está siendo apoyado por el mismo nivel que es la resistencia anterior. Así que desde un punto de vista técnico todo tiene muy buen aspecto aquí. Algo de consolidación en este nivel de soporte y ya veremos si esto va a aguantar. Pero una cosa clave a tener en cuenta también es que en el camino hacia arriba, en el marco de tiempo diario, no volvimos a bajar a hacer de esto un apoyo. Así que en el marco de tiempo de 4 horas lo hicimos, ¿vale? En el marco de tiempo de 4 horas bajamos a esta línea roja unas cuantas veces y mirad esto también. La media móvil de 200 periodos en el plazo de 4 horas apoyando el precio de Bitcoin. Así que tenemos la combinación de la de 200, la línea verde apoyando el precio y en el marco de tiempo diario tenemos la media móvil de 50 días que es la línea naranja aquí apoyando el precio de Bitcoin. Así que desde un punto de vista técnico las cosas pintan muy bien para Bitcoin. ¿Y por qué estamos viendo un impulso alcista en el mercado? Una cosa es que los mercados en general parecen muy alcistas ahora mismo en general. Como sabéis los tradicionales están muy cerca de sus máximos históricos y aparte de esto una de las enormes preocupaciones ha sido por supuesto GBTC, ¿vale? El ETF en spot de Bitcoin se ha deshecho de sus Bitcoin en el mercado abierto. Esto es una buena ilustración de lo que ha estado ocurriendo con GBTC. Como podéis ver esto empezó como vendiendo unos 10.000 Bitcoin aquí, enviaron algunos más, pero mirad esto en los últimos días. Estamos viendo esto en verde. En la parte de arriba aquí estos son las entradas. El nivel verde son las salidas que son GBTC, ¿vale? Lo que podéis ver es que el tamaño de las ventas de GBTC ha ido disminuyendo constantemente durante la última, digamos, semana. Así que esto es una buena señal. Al mismo tiempo, bueno, y los flujos de entrada se han mantenido bastante constantes o incluso aumentaron aquí ayer. Así que las cosas pintan bastante bien desde este punto de vista. Esto aporta más optimismo al mercado, por eso hemos visto que Bitcoin ha tenido un buen empujón. Hay algunas cosas a las que hay que prestar atención hoy y voy a hablar de mis estrategias de trading dentro de un rato también, pero hoy tenemos la reunión del FOMC y la decisión sobre los tipos de interés. Es muy probable que mantengan los tipos sin cambios, ¿vale? En 97, en 98% creen que van a dejarlo así. Probablemente no van a hacer algo que vaya tan en contra del mercado. Los tipos van a permanecer sin cambios, pero cuando se celebre la reunión hay que prestar atención a lo que Jerome Powell va a decir, por supuesto. Voy a resumirlo en mi cuenta de Twitter, así que seguro has de seguir a Stacker Satoshi ahí, pero si nos fijamos en la siguiente reunión, el mercado espera que la próxima reunión de marzo de 2024, un 44% espera un recorte de tipos. Esta será una reunión muy interesante, ¿vale? En marzo de 2024, pero por ahora, por ahora, el mercado cree que los tipos van a permanecer sin cambios hoy. Así que esto es lo más probable que ocurra. Y bueno, solo hay que prestar atención a lo que diga Jerome Powell en esa reunión. A ver, si nos fijamos en algo como Ethereum, podéis ver que Ethereum tuvo un buen rebote desde mi línea naranja. Llegó hasta el siguiente nivel de resistencia, así que Ethereum también estaba respetando estos niveles técnicos muy bien. Esto es bueno, pero a ver, aparte de esto, las estrategias de trading, obviamente con el precio de Bitcoin subiendo, ahora estamos más cerca de tomar ganancias en la mayoría de estos bots, pero los bots lentos podéis ver que ya han sacado ganancias en Ethereum y en Bitcoin. Así que los bots lentos, para todos los que habéis estado utilizando estos, compramos la caída con este bot y se las arregló para sacar ganancias, ¿vale? Estos bots tienen ya las posiciones ocupadas. Tenemos que ir alrededor de 46.000 dólares. Esto estaría bien, pero bueno, podéis ver los beneficios de estos. Estos, en algún momento, las posiciones flotantes estaban a menos 6.000 dólares, por supuesto, en general, con enormes beneficios, pero bueno, el PIL flotante era bastante rojo. Pero bueno, ahora tiene mucho mejor aspecto, así que es bueno de ver. Y como siempre, os lo enseño todo en el canal, todo lo que hago. Cuando estos bots saquen beneficios, será un día glorioso, pero bueno, los bots lentos ya lo han hecho. Así que si vemos otro retroceso, estos van a seguir acumulando y sacando beneficios al subir en los rebotes, ¿vale? Pero estos que ya han ejecutado todas sus posiciones, pues nada, hay que esperar a 46.000 dólares, ¿vale? En Bitcoin se necesita un poco menos de ganancia en Ethereum. Está mucho más cerca la toma de beneficios en Ethereum. Si queréis usar estas estrategias de trading también, aseguraos de ir a la descripción de este vídeo. En la parte superior tenéis el vídeo de estrategia, donde lo explico todo. Hacéis clic en este enlace, lo explica todo lo que hay que saber sobre cómo utilizarlos. Aparte de esto, bueno, no hay mucho más que decir. Las autoridades alemanas han incautado 50.000 Bitcoin, valen más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué van a hacer con esto? Bueno, esto podría ser algo de FAT también en el futuro. Va a llevar algo de tiempo en el sentido de que, bueno, no vamos a ver la venta en este mismo momento, pero sinceramente preferiría que aclararan lo que van a hacer para que el mercado sea consciente de ello. Y nada, incluso vender esto lo antes posible. Así podemos quitárnoslo de medio a medio a corto plazo, ¿vale? Para causar, bueno, una caída cuando se deshagan de estos. Pero bueno, mejor quitarse esto del medio. Esta es mi opinión, aunque, bueno, va a causar algo de drama en los mercados. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.